Cumbiambero, 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 cumbiambero Quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos Bien arriba, sí, que bailen los cumbiamberos Quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos Bien arriba, sí, que bailen los cumbiamberos Bien arriba, sí, que bailen los cumbiamberos Cumbia, cumbia, cumbia para bailar 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 Cumbiambero, 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 cumbiambero Cumbiambero, cumbiambero, cumbiambero Quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos bien arriba así Que bailen los cumbiamberos, que bailen los cumbiambero Quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos bien arriba así Que bailen los cumbiamberos, bien arriba así Que bailen los cumbiamberos Cumbia, cumbia, cumbia para bailar 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 Cumbia, 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 cumbia para bailar Gracias por ver el video